Bueno, pues creo que así de saber la que me ha dicho que hagamos un vídeo sobre los caminos y las caminetas que nos damos Carlos y hoy es el día de Extremadura, son las 9 y ¿qué hora es, Carlos? Las 9 y media y nos vamos a dar uno de nuestros paseos. Bueno, este es el paseo que da Carlos siempre, yo pocas veces y os vamos a enseñar porque a pesar de que, bueno, ¿cómo es? ¿Está bonito el campo y eso o qué? Yo es que por ahí fuimos un día en el coche y yo no he ido. Y bueno, pues vamos a, creo que son, no sé si vamos a hacer todo el camino que hacer, depende porque ya hace ahora tiempo que no ando. Es que me dice que ando deprisa y es que no me doy ni cuenta. Vale, pues bueno, pues vamos a hacer el camino pulgar en vez de tortura. Ahora os vamos enseñando. Vamos saliendo del pueblo. Bueno, pues ya hemos salido del pueblo y ya estamos por el campito. ¡Qué bien! Este camino lo haces tú todos los días, Carlos. Dice que últimamente se pone su musiquita y viene escuchando, bueno, aunque la verdad es que la música que hay aquí, que es todo de naturaleza, son pájaros y hay pocos ruidos. Eso es de los animales y poco más. Cuando cogemos el camino de tierra, lo único que se oye es el crujir de las chinas bajo las suelas de los zapatos. ¿Cómo ha quedado eso, cariño? Poético total. Poético total. Vamos. En fin, bueno, pues vamos enseñando el camino, a hacer el camino con nosotros. Para crecer. O sea, es que ese árbol, fijaros, que sale de ahí, de medio de la piedra. Increíble. Y bueno, como estos son canchos, aquí le llamamos canchos blancos. Bueno, le llamamos canchos. Lo que pasa que, exacto, lo que pasa que donde está la ermita, que ya lo he enseñado alguna vez, pues a esa zona le llamamos canchos blancos. Y es porque hay muchos canchos, que bueno, dice Carlos, de blanco tienen poco, pero si os dais cuenta, sí que tiene. Hace un día, precioso. Bueno, mirad cuántos higos, que me encantan. De verdad, porque no hay nadie así, ¿no? Si hubiera alguien le hubiera dicho, me diera unos poquitos. ¡Qué rico! ¡Allí va, Carlos! La verdad que estos tipos de paseos nos dan vida. Yo, últimamente, que ando poquísimo, estaba pensando, porque me quiero apuntar al gimnasio de aquí. Porque sales fenomenal. O sea, a partir de los 60, salen 16 euros y tienes derecho a la piscina climatizada, a la patología, a clases que dan. Pero mi problema es el horario. El horario, que yo digo, va, perfecto, porque me voy de una y media a tres, y a la tres ya como, y después ya me bajo a trabajar. Pues que resulta que la una y media está cerrada. Porque cierran, creo que es a las dos y media a la una. Entonces, me voy a tener que ir a las cuatro. No sé cómo me voy a organizar, porque después a las ocho, pues habrá muchísima gente. Entonces, pues ya veré cómo me organizo. Pero tengo que ir. Quiero hacer ejercicio, y quiero seguir cuidándome. Que es que este mes de agosto me ha descuidado bastante. También hay que darse alegría para el cuerpo, como yo digo, de vez en cuando. Y estando mis hijos, hemos salido a cenar. He estado con ellos. Después estuvimos en, como habéis visto el viaje, que no he puesto todo, que a ver si me da tiempo. Y os pongo más del viaje de Helsinki. Y bueno, pues, ahora ya viene, como se suele decir, pago con las rebajas. Así que nada. Bueno, seguimos caminando. No sé a vosotros, pero a mí las moras me encantan. Me tienen loca. Voy rápido, porque vamos a seguir nuestra caminata. Ay, qué rica. Ya me he comido unas cuantas, pero voy ahí con cuidado, no vaya a ser que me dé un apretón. Bueno, pues este es el caminito. Ya vamos por, bueno, ya os habréis dado cuenta que vamos por el camino de tierra. El asfalto ya se acabó. Esto ya es campo. El campo que tiene enamoradito a Carlos. ¿Ves cómo suena el crucir? Sí, es verdad. El crucir de los zapatos. Bueno, y ahí Carlos no me ha cogido el crucir porque normalmente viene solo, pero de todos nuestros viene gente. Así es que nada. Y como objetivo. Claro, es que hoy es el día de Extremadura. Por eso estoy yo por aquí siendo viernes dando un paseo. Vamos a enseñar que hace como, ¿cuánto? Un mes. Hubo por aquí un incendio. Y mirad las casas por allí, que están súper cerquitas. Y bueno, pues arrasó con todo eso. Se llama la Virgen de la Cabeza. Pero lo curioso es que hay una ermita o un santu... Bueno, una ermita. Y gracias a Dios no le pasó nada. Nada. Pero lo de alrededor se quemó. O sea, fijaros. En fin. Cosas que pasan en el verano, que no sabemos si son intencionados. O pasan porque tienen que pasar. En fin. La mayoría de los incendios son intencionales. Pero bueno. Pues una pena porque se quemó un montón. Yo no lo había visto. En fin. Bueno, sigamos con nuestro paseo. Ahí delante va Carlos. Con su mochilita. Que al principio venía sin mochila, sin agua. Yo le decía, chiquillo. Con un poquito de agua. Que bueno, yo ahora... Ya he bebido él. Yo todavía no. Pero pronto bebo. Fijaros. Hace un día hay unas nubes. Pero... Pero está el día muy bonito. Hemos subido una cuestita. Por eso no he grabado. Porque ha sido interesante. Aunque nosotros vamos a un paso tranquilo. Relajadito. Así es que nada. Seguimos. Y ahora sigo enseñando cositas del camino. Dice... Cuéntame, Carlos. ¿Tú cómo eres? ¿Cuándo vas andando? ¿Tú con mujeres? No. ¿Tú cómo eres cuando vas andando? Ah, cuando voy andando. Ah, como... Como la canción está de Fitoquitipaldi. Él camina despacito. Que las prisas no son buenas. Yo me acuerdo... Aquí porque no. Porque apenas hay gente. Pero cuando iba por los caminos aquellos, los senderos de Cáceres y todo esto, me levantaban los viejitos. A qué buena les gusta andar tranquilo. Sin pausa, pero sin prisa. Y bueno, a mí no me importa. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a andar más deprisa. Pero bueno, tampoco me importa. Me adapto a su paso y ya está. Yo además gano más dinero... ¿Por qué da más pasos? Porque doy más pasos. Y diréis, ¿y por qué gano más dinero? Porque hay una aplicación que te paga por andar. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Ay, no, vamos a darle publicidad. Pero si queréis cómo se llama, me lo preguntáis. Os lo dejo abajo en comentarios. Y bueno, es que te pagan, o sea, no te digas que te pagan ahí. Que tienes que hacer un montón de pasos para que te paguen. Pero bueno, pagar, paga. No, rico no te va a dar. No, desde luego. Como andando rico no se hace uno. Se pone las piernas mejor. Ay, mira qué bonito. Se ve así, Carla. Que el campo extremeño es muy bonito. La gente no lo conoce, pero es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Bueno, seguimos. Por el camino. Y sin prisa. Bueno, pues, a ver, ¿dónde tengo el dedo? Que se me vea aquí. Aquel pueblo que se ve allí, aquello blanco que veis allí al fondo. Eso es Marbao. Y eso es una fortaleza. Es un pueblo de Portugal. Que como veis está en un alto. Tiene su castillo. Es impresionante. Si hay alguien cerquita de por aquí. Y aún no lo conoce. Que hay mucha gente de Cáceres. Que hay gente de Cáceres que no lo conoce. Pues ya sabéis. Un viaje a Marbao. Vamos, está al lado de Vídeo, de Porto Alegre. Y es precioso. Y mi pueblo está a 20 kilómetros, una cosita así. Así es que nosotros vamos bastante a menudo a Marbao. Mirad qué bonito. Es ese pueblo, a ver dónde tengo el dedo. Aquí. Bueno, es que no se ve. Bueno, pero es ese pueblo que está ahí. El blanquito ese. Pues ya estamos. Ahí está Portugal. O sea, que imaginaros que estamos súper cerca. Y aquí seguimos. El Carlos ha adelantado. Porque yo me he parado y allí va. Ay, voy a ponerlo más. Ahí. Seguimos caminando. Voy a adelantar. Ahora es cuesta abajo. Hemos hecho cuesta arriba. Y ahora cuesta abajo. Pero claro, todas estas cuestas abajo después las tenemos que subir. Pero voy bien. Después de llevar bastante tiempo sin andar, voy bien. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer de momento, hasta ver cómo me organizo con el tema del gimnasio, es, bueno, la ermita está a las afueras del pueblo. Me gusta porque allí la patrona de, bueno, patrona no sé si se dice, pero de San Vicente es la Virgen de Fátima. Y a mí, a todo el mundo le tenemos mucha depresión a la Virgen de Fátima. Y entonces a mí me gusta, pues sí, y a lo mejor por la mañana me levanto tempranito y voy. No sé, ya veré qué hago. Ay, el castillo de Buquerque lo voy a enseñar. ¿Le ves allí? Espera, que voy a ver, allí en lo alto, voy a acercarlo todo lo que pueda. A ver, ¿cómo me pongo el dedo? ¿Cómo pongo el dedo? Es que yo lo del dedo no sé capaz. De verdad, que es que lo mío es... A ver, para arriba, pues no, no sé capaz. Bueno, allí, allí al fondo un piquito que veis, ese es el castillo de Aluquerque, que está a unos 22, 23 kilómetros de San Vicente o por ahí. Tiene un castillo también súper bonito. Bueno, que ya iremos un día. Yo creo que tengo fotografías y tengo hecho un vídeo de Aluquerque también no sé. Si no, vamos a ir un día, lo voy a enseñar. Porque de eso se va a tratar este canal. Y enseñando cosas que me gusten, de consejos y cositas así. Seguimos. Como veis, los árboles están en la parte de abajo, como si dijéramos desnudos, ¿no? Y es que lo que hacen es sacarle el corcho. Como era lo de... Fíjate, soy de San Vicente y yo creo que Carlos está más enterado que yo en ese aspecto. Me parece que es cada 10 años, ¿no? Cuando se le saca el corcho a los árboles, que no me acuerdo. No, tampoco. No sé si eran más, pero eran cada 5. No recuerdo bien. Pero mirad cómo están. Es que es algo curioso. Yo creo que es cada 10. Se saca el corcho y se utiliza. Está muy lenta. Bueno, pues por ahí están las vacas. Hoy las vacas. Carlos es que dice que a veces las vacas están aquí en el camino. Yo me muero. O sea, espero que hoy no estén en el camino. Y dice que eso que hay ahí, ese medio arco, es como un paso para ellas. Bueno, yo voy enseñando las cosas que me parecen interesantes. Estas son de vacas. Huellas de vacas. O sea, que no andan muy lejos las vacas. Más huellas de vacas. La madre que parió las vacas. Ya voy yo a su reina. Mira cómo está ahí por aquí. Sí, no, que acá cagan bien las vacas. Oye, la leche. Es que del mismo modo que pasan a ese lado, de un lado a otro. Claro. Por allí pueden subir y se vienen aquí. Uy, 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 uy. Lo he pasado. Mira, mira. ¿Cómo estás? Sí, no, no, no. Es que está el camino lleno. Se pasaba al lado de ellas aquí. Vamos, tengo que pasear ante una vaca y me da algo. Y aquí por fin vemos las vacas. Míralas. Nos están mirando. Hola, vaquitas. Bueno, otra huestita. No sé que cerca de la casa esa han estado las llamas, eh. Fijaros. O sea, es que el dueño de esa casa habrá dicho, hostias, se me acabó la casa. Ya, está súper cerca. Qué pena. Bueno, pues Carlos dice, nada, una huestita de nada. No hay huestita. Leche, que no hay huestita. Huestita, huestita, paca. A mí es lo que menos me gusta. A mí me gusta andar en llano. A mí las huestas no me gustan. No sé a vosotras contar. ¿Me gustan las huestas? A mí no. Yo cuando ahí está parece que no, pero en una huestita. Aquí no se ve tanto en el teléfono. Pero, bueno, no es muy larga, la verdad. Es cortita. Pero a mí es que me dejen andando en llano. Estos son huellas de caballo. Esas de caballo. ¿Y las nuestras? Estas de caballo. O sea que por aquí no podemos encontrar vacas, caballos, de todo. Bueno, esta huestita no es muy... Ahora después veremos cuando volvamos. Hay huellas que las tengo ya catalogadas de un gigante. De un gigante cabezudo. Sí, porque es un zapato que debe ser un 46 o algo así. Y las zancadas que dan, vamos a ver, yo doy dos pasos por cada zancada que daba. Este tío es un gigante. No, este tío que pasa un 46 en un hombre no es difícil que lo tenga. Mira aquí, mira aquí, mira este. Mira, esta es. Pero claro, ahí, ahí, anda que vaya tela. Mirad ese cancho. Le empujamos un poquito y no veas dónde va. Sí, porque eso es redondo. Es redondo. ¡Yuhu! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es mi Extremadura! Esta es la piedra donde Carlos se pone todos los días a meditar. Le encanta. Bueno, tiene hasta una silla. No lo perdáis, pero él no se siente en la silla. Mira, Carlos, échate, disfruta, que ahora voy a aprovechar yo contigo. Él llega hasta aquí, se da la vuelta y vuelve al pueblo. Se queda 20 minutitos. El otro día dice que vino un pájaro enorme, que se pensaría que estaba el pobre más allá que para acá, y se le echó como encima. ¡Ay, qué a gusto! Míralo a él. Yo siempre duermo en el otro lado de la cama, pero hoy me he puesto aquí. Pues aquí estamos los dos, echados en el campo. Y vamos a meditar. ¿Y esto no...? ¿No se puede hacer más pequeñito? No, ya no. O mi teléfono, sí. Pues este ya no. Y vamos a meditar, ¿verdad, Carlos? ¡Qué guay! Bueno, os voy a enseñar lo que vemos este aquí. Bueno, pues este es lo que vemos. A veces se ponen algún pajarito aquí en el árbol este a cantar y me adormece. ¡Qué guay! Voy a aprovechar este momento de silencio y a meditar un poquito. ¡Qué guay! Se ve la luna a los cuentas y son las once y media de la mañana. Va a llamar la atención, por eso quería compartirlo. Bueno, llevamos aquí más de cuánto tiempo, un cuartito de hora, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Vamos a seguir. Aquí, íbamos a seguir, pero es que se está tan a gusto. De verdad. Yo normalmente aquí estoy como mucho diez minutos, no estoy más. Pues nosotros llevamos ya entre charleta y tal. Mira, viene alguien. Sí, ya nos vamos a levantar. Venga. Espérame una foto. Mis padres aquí tenían un campo, una finca que le llamaba, y me dice Carlos que esto pertenecía a mis padres. Yo la verdad es que... ¿Este o esta parte de aquí, Carlos? No, esto. Esto es la de tu parte. Bueno, yo era pequeña, yo venía mucho. Claro, pero es que yo la recuerdo a este lado. No sé, bueno, pues, nada. Esto por aquí... Yo recuerdo que cuando era pequeña mis padres compraron un campo, después le vendieron al lado otro, y total quedan como tres campos en que al final hicieron uno. Hola, buenas. Buenas, buenos días. No sé. A lo mejor yo, mi idea era que se entraba por otro lado. Yo estoy equivocada. Bueno, voy a coger el teléfono y me voy a comer a la meca. Bueno, al final hemos llegado aquí a La Vega, que algunas veces os he enseñado que hemos estado, Carlos y yo, por allí comiendo. Y... Y está viendo, porque yo quiero irme por este camino, porque si no por ahí es carretera y no quiero, y me dice, ¿pero esto llega al pueblo? Que sí, que es el camino de Villavieja. Y llega al pueblo, Carlos. Hasta la casa rural esa de Villavieja hay un kilómetro y medio. Si por aquí hemos ido tú y yo, pasa que yo hace mucho que no voy, pero vamos, que sé que se llega al pueblo, ponemos en el Google Maps y ya está. Así es que nada, seguimos camino y os enseñaré cositas que vayamos viendo. Vaya paseíto. Es que el andar es como una adición. Digan lo que digan. O sea, cuando empieces a andar es como que cada vez te apetece más. Y yo echo de menos el andar, porque no es que no ando nada. Estoy en plan ahí, tranquilona, y no me apetece. Entonces, viene por aquí un coche. ¿Eso no será poleo? Hola, buenas. Huele. No, no es poleo. Pues nada, seguimos camino adelante. Qué coloradita, ¿eh? ¿Sabes qué? Sí. Que hace tiempo que no me daba a mí así el solito, así de lleno. Va de cueva en cueva. Voy de arriba de casa a abajo al trabajo. Y no me da a mí el aire, bueno, en la terraza, porque nos sentábamos muchas noches. Nos hemos estado sentando este verano en la terracita. Pero bueno, necesitaba esto. Esta es la casa rural de Villavieja. Es súper bonita. Si puedo, después os hago tomas que vienen en internet. Y veréis qué chula es. Y nada, ya estamos, hemos caminado un kilómetro y medio. Y nos queda como otro kilómetro y medio para llegar al pueblo. Y aquí seguimos. Un kilómetro y medio desde la Vega. Desde la Vega ya le hemos hecho seis. Bueno, claro, llevamos seis kilómetros por lo menos andado. O sea, kilómetro y medio desde la Vega. Y la Vega es lo que os he enseñado. Que os puse camino a Villavieja. Y es ese sitio que está ahí. Es que es súper bonito. Después si puedo hago pantallazo y os lo enseño. Que os lo voy enseñando. Ahí va el carlichi. ¡Carlichi! O sea, nos queda esa cuestita ahí. Ahí, ahí, ahí. Todo para arriba. ¿En serio? Sí, pues venga. Vamos a ella. Venga. Pues a por ella. O sea, mirad qué vistas tenemos desde aquí. Lo que dice Carlos. Se ve hasta marvado. Que no lo veo. Porque debe estar detrás de los árboles, ¿no? Ah, allí, allí, allí. Allí, 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 allí. Ahí se ve marvado también. O sea que... Bueno. Muy cansadita ya, ¿eh? Que llevo días sin andar. Y esto llevamos, no sé, unos pocos de kilómetros. Pero seguimos. A ver. Por ahí dice Carlos que hay un camino. Que por ahí es por donde hemos pasado. Porque mirad la parte quemada. Es que venimos por el otro lado de la loma. ¿Sabes? Porque toda esta parte es la parte que da a la carretera. Todas estas casas no las vemos en la ruta que hay. Exactamente. Porque por allí venimos solamente por campo. Entonces ese es el camino. Llega la vega. Entonces hemos dado, es que la vuelta es... Es increíble. Pero es que además, mirad, por aquí no hay sombra. O sea, eso es todo... No hay árboles que te den sombra. Mirad, mirad el pueblo. Se ve allí la iglesia. ¿Lo veis? Ahí. Ay, es que cuando hay tanta... Ay, a ver. Yo le pongo a lo que vamos a hacer hoy en total unos 15 kilómetros. Dice Carlos que le pone como unos 15 kilómetros lo que hemos hecho hoy. Ahí ya se ve el pueblo. Ya se ve el pueblo. Por fin. Pero el problema de esta zona que hemos cogido, que ha sido un poco... Bueno, ha sido totalmente culpa mía. Porque quería venir por aquí y pensaba que había más árboles. Y hay muy pocos árboles, con lo cual hace calor y vamos un poco asfixiados. Bueno, yo voy a beber un poquito de agua. Ahora, cuando se va el sol, bueno, cuando las nubes lo tapan, se agradece. Porque corre una brisita que es agradable. Pero cuando no, bueno, pero aquí seguimos. Aquí seguimos como dos campeones. ¡Hala! A llegar al pueblo. Bueno, cuando hagamos la entrada triunfal, ya os contamos. Bueno, de verdad. De lejos, yo veo bien. Pero le digo a Carlos, mira cuántos cerdos. Y eso que veo bien. Y cuando nos vamos acercando, digo, pero si son ovejas. ¡Ay, la leche! Es que... Es lo que hay. Sigo. Oye, sucio tengo el teléfono. Pero sigo. Mirad. Un hombrillo. Dice Carlos que le gusta esa gasita. Ah, aquella que está allí. Esta, esta. Es chula. Qué bonita, es verdad. Toda en piedra. Claro. Qué chula. Lo voy a acercar para que la veáis mejor. Una gasita así. Pues sí, es lo que le encantaría a Carlos. De una plantita. Un cactus entre piedras. Es que mi pueblo es así. Somos así. Hay cosas aquí extrañas que pasan. O sea, esos son los canchos que yo te dije que nos habíamos sentado una vez. Porque están ahí. Yo creo que están mejor. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí. No. Sí. Pues eso. Tiene un coche. ¿Cuántos años tendrá este árbol? Bueno, ahora no sabemos. El camino va por ahí. Va por aquí. Y lo está mirando Carlos. Yo no me acuerdo, la verdad. Yo creo que sería por aquí abajo, ¿no? Yo creo que va por aquí abajo. O sea, vamos bien. Vamos bien. Cada vez queda menos. Bueno, pues ya estamos entrando en el pueblo. Bueno, pues ya estamos entrando en el pueblo. Y aunque no se llama esto. Sí, es lo mismo que he cogido yo, ¿no? Ah, no, dátiles. No, pero que dátiles. No, lo otro. ¿Cómo es? Otro era membrillo. No, no, eso es caqui, 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 que yo me equivoco, esos son caquis, anda que vaya dos, que ricos los caquis, bueno, las primeras casas del pueblo, llegamos, parecía que no íbamos a llegar nunca, oh las ovejas, mira ahí todas juntinas, que graciosas, porque se ponen así, estas juntas, pues no tengo ni idea, no lo sé, pues esta es una entrada después, bueno, pues lo que quiero observar, ellos lo que les interesa es, por lo menos, tener la cabeza a la sombra, entonces se reparten la sombra, el cuerpo les da lo mismo si le da sol, pero la cabeza la necesitan estar en la sombra, pues yo me he dado cuenta en mis caminos, que siempre las tienen, siempre, siempre, hay una sombrita y ahí hay una oveja, a lo mejor todo el cuerpo al sol, pero la cabeza la tienen en la sombra, pero cualquier trocito de sombra la aprovechan para poner la cabeza, bueno, pues esta guisa ha llegado, madre mía, mira, mira que colore, que pelo, bueno, pero lo hemos conseguido, después de mucho tiempo sin andar, pues mira, ni tan mal, bueno, pues nuestro gozo en un pozo, está cerrado, pues lástima, ¿no? Pues sí, aquí es con la Nora, toda otra parte del pueblo, y solemos venir en veranito, bueno, en invierno, porque todo se cierra, y la verdad que está muy bien. ¿En invierno está cerrado? Ah, bueno. Sí, sí, se cierra, así es que. Pero aquí solo te funcionan por las noches, por lo que veo, ¿no? Pues yo no sé, la verdad. Y aquí tienes un parque de los niños para jugar. Mira, cero, cero, cero. Ah, mira, sí. Nos gusta ver las matrículas triples y cosas de esas. Jesús. María y José. Y se la pasaban por la rama, pero nunca más. Bueno, ya sí. Este es el pozo del paraguas. Yo casi te diría que nos fuéramos por ahí, nos fuéramos al patio. Llegamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como veis había dejado una lavadora y había que tender la ropa y aquí me puse manos a la obra y en un momentito estaba tendida y bueno, después vendría una duchita relajante y a descansar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si es la primera vez que pasas por aquí y te apetece suscribirte, te invito porque la verdad es que no cuesta nada. Venga, hasta un próximo video chicas. Chao.